En la cancha Cotraeco del Barrio Galán se lleva a cabo el torneo Plus 30 en el que participan alrededor de tres equipos de la ciudad. Actualmente se desarrolla la tercera versión del torneo y se han jugado ocho fechas hasta el momento. Bueno, hasta el momento llevamos un buen balance, vamos como en la octava fecha de nuestro torneo popular bien conocido como Plus 30, que jugamos aquí en este escenario y hasta el momento pues muy reñida la tabla ya que pues los equipos están muy parejos. El combo de Herrera y Real Centro son los equipos que lideran el torneo. Los partidos se juegan de martes a domingo después de las ocho de la noche. Bueno, tenemos de primero al combo de Herrera, segundo Real Centro, tercero combo de Franklin y al cuarto Estambul. Pues hasta el torneo como tal son 17 fechas que se juegan partidos todos contra todos y después jugamos lo que es la ronda de eliminación directa y el famoso popular mata-mata. De martes a domingo. Los martes jugamos después de ocho y media de la noche, los miércoles y los jueves, los viernes a partir de las ocho de la noche, los sábados a partir de las cinco de la tarde y los domingos a partir de las dos de la tarde en adelante. La invitación es a las personas que les gusta el fútbol para que acompañen a los equipos en los encuentros que se viven noche a noche. Bien, invitamos a la comunidad de Barranca Bermeja para que puedan en sus tiempos libres poder acercarse aquí a este escenario deportivo y poder degustar de buen fútbol que estas personas de mayores de 30 años nos brindan día tras día aquí en este torneo.